Y todos los banditos, ¿no? ¿Veis? Y sobra José Lito Víjito Y su maneja está mucho bien emia y que lo Ticko de Ritmo y sonreza. Es la otra parte de la orienta 25. La Mara para Pablo. Para Betty. Para un rock and roll. ¡Vaya de Chaco! ¡Vaya de Chaco! ¡Están los chupones de Santa Marta! ¡Vaya de Chaco! ¡Están los chupones de 26 al g pácto! ¡Están los chupones de Santa Marta! ¡Sáquense los chupones de Santa Marta!